El 16 de septiembre de 2019, agente de la SIGI y del CTI de la Fiscalía capturaron el barrio Populandia a Jaider Hernán Acuña Barrios, de 42 años, como presunto responsable del homicidio del médico pediatra Alberto Tico Aroca. Sin embargo, Acuña Barrios está a punto de recobrar su libertad por vencimiento de términos, toda vez que la defensa del sindicado apeló la decisión de medida de aseguramiento, apelación que corresponde resolver al juez de control de garantías. En marzo pasado hubo un problema con la notificación de un trámite judicial, pues el notificador fue a notificar al juez el recurso de apelación, pero el juzgado estaba cerrado por la pandemia, a pesar de que las audiencias con preso están comprendidas dentro de las excepciones que no se suspenden los términos. Aprovechando el error judicial, el abogado de la defensa, Jefferson Camaño Castro, solicitó libertad por vencimiento de términos, lo que encendió las alarmas en la rama judicial y propició la compulsa de copias al centro de notificaciones. Se pudo establecer que hasta hace poco el expediente se encontraba perdido en el centro de servicios que depende del Consejo Sancional de la Judicatura a cargo de un juez. Este miércoles 3 de junio está programada la primera audiencia del juicio oral a Acuña Barrios y según expertos en materia penal, ya se habría cumplido el tiempo establecido en la norma para adquirir beneficio de libertad por vencimiento de términos. La Fiscalía hace un esfuerzo a última hora para que Acuña Barrios no recupere la libertad, activando otros requerimientos judiciales que tiene pendiente por otros casos, pero por el de Tico Aroca todo indica que saldría libre por vencimiento de términos.